Luego de un voraz incendio al interior de una florería en el municipio de Valle Nacional Oaxaca, la imagen de la Virgen de Juquila resultó intacta, pese a que prácticamente todo el lugar fue consumido en llamas. Esta situación causó asombro de propios y extraños, quienes no daban crédito a lo que consideran un milagro, ya que prácticamente todo el interior se echó a perder. Quienes apagaron el fuego fueron vecinos y empleados de Coppel, por tal motivo, algunos lugareños pretenden construir un nuevo hogar a la Virgen Milagrosa, a quien pedirán por sus seres queridos. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.